Y en este problema de materiales conductivos con sección transversal variable, por lo general les piden determinar cuál es la tasa de calor que fluye a través del material y cuál es el perfil de temperatura, es decir, la temperatura en función del tiempo, en función de la posición en este caso. Entonces, no hay temperatura en función del tiempo porque es un problema en estado estable. Entonces, lo que debemos hacer nuevamente y lo que siempre recomiendo es hacer esa columna de datos donde ustedes van a ir ubicando cada uno de los parámetros que están involucrados en el problema. En este problema se asume que las superficies laterales del material son superficies completamente aisladas o superficies adiabáticas. Entonces, lo primero que deberíamos mencionar dice que es aluminio puro, por lo tanto, esa sería la conductividad térmica y en este caso es igual a 236 vatios sobre metro Kelvin. Adicionalmente, dice que la sección transversal es circular con un diámetro y nos dicen que el diámetro es igual a A que multiplica a X elevado a un tercio, donde A es igual a 0.5 metros elevado a dos tercios. Y es válido que sea esa cantidad porque el diámetro tiene que ser una unidad de longitud, entonces metros tiene que estar elevado a dos tercios para que multiplicado con un tercio acá arriba nos dé uno. El terminal pequeño está localizado en X1 igual a 50 milímetros y el terminal grande está ubicado en X2 igual a 250 milímetros. Las temperaturas de los terminales son T1 igual a 500 Kelvin y T2 igual a 200 Kelvin. Mientras la superficie lateral está perfectamente aislada, tal como se los mencioné, derive una expresión para la distribución de temperaturas, ese nos piden T de X, la temperatura en función de la posición. Y también la tasa de calor a través del material, es decir, cuánto vale Q. Todo eso vendría a ser parte de los datos involucrados en el problema. Dado que asumiremos que la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2, y de hecho efectivamente eso es lo que está ocurriendo, T1 es 500 Kelvin y T2 300 Kelvin, T1 es mayor que T2, aquí se encuentra T1 al lado izquierdo, aquí se encuentra T2 al lado derecho, el flujo de calor o tasa de calor debería ir en esta dirección. Esto debería ser Q, y eso es lo que me piden determinar. Debemos considerar el procedimiento que hemos explicado, donde decimos que la ley de Fourier modificada cuando tiene sección transversal variable, debe ser representada de esta forma. Diferencial de X sobre el área en función de X. Esto va a ser igual a menos la integral de T1 hasta T2, de K de T. Entonces a partir de esto nosotros tenemos que ver cómo hallar el área en función de X, y cómo hallar K en función de T, en el caso de que sea la situación. Para la situación mostrada ocurre de que esto queda como la integral de X1 hasta X2, el de X queda como de X, pero el área tiene que ser el área de este cono truncado. Si nosotros tratamos de observar esta área de mejor forma, sería algo como esto. Tengo un área pequeña aquí, y voy a tener un área un poco más grande acá. Entonces es algo como esto de lo que estamos hablando, en otra perspectiva. Entonces el área, si se dan cuenta, es el área de una sección transversal circular, y el área de un círculo, por definición, esta área de aquí, la que se forma, el área es pi R al cuadrado, o en función de el diámetro es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y eso es lo que reemplazamos acá. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto va a ser igual a menos, como es un material de aluminio puro, la conductividad térmica es constante, y sale de la integral por la integral de T1 a T2 de ese diferencial de temperatura. Esto lo voy a poder escribir sin ningún problema, como este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar, el pi que está en el denominador lo puedo pasar también ahí, y quedaría 4Q sobre pi. ¿De acuerdo? El 4 pasa a multiplicar y el pi sale de esta ecuación. Por la integral de X1 hasta X2, de ahora solamente quedaría el DX y el área. Bueno, en este caso sería el diámetro al cuadrado. El diámetro es AX elevado a un tercio. Esto elevado al cuadrado, porque es 4P por el diámetro al cuadrado. Entonces tendría aquí pi diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro al cuadrado quedaría A por X a la un tercio. Y todo esto al cuadrado. Ese es el diámetro al cuadrado. Recuerden que A es 0.5, así que tranquilamente A puede ser escrito como un medio. 0.5 es lo mismo que un medio. Lo voy a poner como un medio porque me va a ayudar a resolver el problema de este ejercicio. Esto va a ser igual a menos K por la integral desde T1 hasta T2 de T. Diferencial de temperatura. Reescribiendo esta ecuación, bueno, démonos cuenta de que este un medio al cuadrado nos da un cuarto. Al pasarlo al numerador quedaría 4 por 4, 16. Entonces quedaría 16Q sobre pi. por la integral de X1 a X2 de X elevado, esto elevado al cuadrado sería X a la dos tercios, pero al llevarlo al numerador sería X a la menos dos tercios de X. Esto es igual a menos K por la integral desde T1 hasta T2 de T. Y ahora sí vamos a ir reemplazando los valores que conocemos porque esto nos va a ayudar a resolver el problema. Esto quedaría 16Q sobre pi. La integral de X a la menos dos tercios eso es lo mismo que X a la un tercio sobre un tercio. Sería X a la un tercio sobre un tercio o lo que es lo mismo multiplicado esto por tres. ¿De dónde a dónde? De X1 a X2. Esto va a ser igual a menos K la integral del diferencial de temperatura es la temperatura T desde T1 hasta T2. De esa ecuación si se dan cuenta ya conocen X1 y X2 T1 y T2 entonces si ustedes reemplazan X1 que es obviamente esto en metros quedaría 0.05 metros y esto en metros quedaría 0.25 metros entonces para X1 es 0.05 0.05 0.05 la temperatura 1 es 500 ponen aquí 500 para X2 es 0.25 si ustedes reemplazan estos valores ustedes van a poder resolver para T2 200 podrían conocer cuánto es el valor de Q entonces reescribiendo un poco esta ecuación esto les quedaría de esta forma 16 por 3 eso nos da 48 sería 48 por Q sobre Pi eso evaluado quedaría 0.25 0.25 elevado a un tercio menos 0.05 elevado a un tercio esto va a ser igual a menos cuánto vale K K es la conductividad térmica que es 236 por la diferencia de temperaturas porque esto sería T2 menos T1 sería 200 menos 500 y con esto podríamos determinar cuánto es esa tasa de calor de acuerdo a los números que tenemos ahí la tasa de calor quedaría igual a 17.716 17.716 17.716 eso quedaría 0.4 vatios y con esto tendríamos resuelto la parte de la tasa de calor ahora una vez que ustedes ya conocen la tasa de calor el resto sería aplicar el mismo procedimiento que tenemos ahí para poder determinar la temperatura pero ¿cómo podríamos determinar la temperatura? bueno en ese caso donde reemplazaron el valor de 0.25 el X final aquí vamos a ponerle que esto ahora va a ser X y que esto ahora va a ser T entonces si ustedes reemplazan aquí T y reemplazan aquí el valor de X ustedes podrían respejar la temperatura en función de X entonces al tener esa expresión de ahí ustedes tendrían T en función de X y obviamente sería un conjunto de parámetros que tiene aquí vamos a llamar esto una constante que lo voy a llamar C sub 0 que va a multiplicar desde luego a X a la 1 tercio menos 0.05 a la 1 tercio y todo esto más 500 son estos 500 que están aquí obviamente esta constante no es nada más que la multiplicación de 48 por Q dividido para pi y dividido para 236 y con eso tendrían el perfil de temperatura de ese material